No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Mi Último Deseo. Si vas a ponerte celoso de tu ex esposa, no cuentes conmigo. Si me enfermo o cubra, papá puede traer a mamá aquí. ¿Y si no lo hace? Es muy difícil para mí sentir que no soy amada como yo quería. Estoy realmente desesperada. Ya renuncié a mi vida. Renuncié a todo lo que amo. ¿Qué más quieren? Mi Último Deseo. Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!